Dejan su primera memoria. Con este roble rojo endémico del centro de la isla, inicia la jornada hacia la novena edición del Festival de Cine Cienfueguero, Surimagen. Del 16 al 23 de noviembre, volverá el evento fundado a inicios de los 80 del pasado siglo. Hace más de una década que no contamos con un espacio fijo de cine, pero sí tenemos mucha labor cineastra. Sí tenemos deseos de procrear el cine y tenemos deseos de recuperarle al pueblo cienfueguero lo que un día fue. La ciudad con más de 15 cines. La Facultad de Humanidades de la Universidad Cienfueguera, su cátedra del adulto mayor y la organización Va por la Tierra, acogen el evento parte de los tradicionales nexos con que el Centro Provincial de Cine promueve el séptimo arte. Porque me han permitido dar talleres, poner obras audiovisuales de los realizadores cienfueguero, inclusive obras de producción cubana nacional y a la vez también poder intercambiar con los estudiantes, provocar. Espacios alternativos proyectarán obras en concurso en las categorías de documental, corto de ficción y animado. Estamos ambiciosamente diseñando un programa audiovisual desde la cinematografía, donde las principales presentaciones van a estar dedicadas a la mujer porque el evento está dedicado a la mujer en la sociedad. Se presentaron a concurso 27 materiales. Son de muchachos jóvenes de la universidad, empíricos, todos conducidos por la obra de nuestros propios realizadores. Tenemos realizadores ya con una ventaja. Regreso de Surimagen para promover el arte dentro del audiovisual hecho en Cienfuegos. Ismari Barcia, Noti Sur.